La expansión debería ser el momento para dar frutos, esperemos que así pueda ser y que no cambien los proyectos, que sea siempre a favor del joven mexicano. Sí, por cierto, saludos a nuestro editor, al buen frutos. Ahora que salía el término por allá, el disparo, golazo, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Correcaminos! ¡Gol! Siguiente tapón, lo terminó perdiendo, pero el rebote le sigue quedando y Rentería dice, vamos por fuera y ahora ponen de frente así a competir a Chapa que mete esto, balón interesante, ¡de atrás golazo! ¡Gol! 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 ¡Para el equipo de Correcaminos, Camiseta número 11! ¡Masí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Correcaminos! Para otro jugador como es Jupamea, capitán durante un año de esta segunda premia de Cimarrones, misma posición, te dejo en esta. Sí, el balón que queda ahí, ¡gol! 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 ¡Gol de Cimarrones! Patiño aparece en el área y es el que me parece la manda a guardar, 2 a 1 el partido, bueno. Llega a puntear el balón, porque ya se estaba incrementando el peligro sobre el área de Octavio Paz, Nery Cardoso quería quedarse con ese balón. ¡Gol! 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 ¡Demenados de Yucatán! ¡Gol de Yorizelaya, Camisa 20! ¡A los 70, 70, 70 minutos se abre el marcador en el Carlos Iturralde! Todavía ha tenido una buena experiencia. Vamos a ver ahora qué tanto le ha funcionado bien con el servicio. ¡Recentro, golazo! ¡Qué golazo acaba de hacer Pumas Tabasco! De inglesita en un recurso. El recentro se estaba perdiendo. ¡Y adentro el gol! ¡Ahí está! Dos goles por uno y le da la vuelta al marcador. ¡Qué manera de llegar en esta ocasión de Jonathan Suárez!